Tenemos hasta ahora seis terroristas y sicarios detenidos, varios vehículos incautados. Se han practicado varios allanamientos a hoteles en la capital de nuestro país, donde se han recabado importantísimas evidencias de interés criminalístico, evidencias fílmicas de presuntos colaboradores de este hecho. Están identificados plenamente los autores materiales e intelectuales dentro y fuera del país. Por eso que no se descartan las próximas horas otras detenciones.